Como compartiles amigos, esta mañana de domingo, enero, 2023, esta panorámica del noroccidente de Quito, esto es el sector de la Pulida Alta, vecinos que fundaron este barrio hace un promedio de 50, 60 años, y pues han hecho sus casas, sus historias, sus hijos, han cumplido parte de sus anhelos y siguen luchándola, gran parte de esas casas como esa azul que se ve al fondo, esa celeste, capitales traídos de Europa, Estados Unidos, los migrantes que de paso se agradece por traer su dinero y decidir invertir aquí en el Ecuador, cuando alguien construye una casa es como un panal de abejas, plomeros, electricistas, carpinteros, diseñadores, el arquitecto, los impuestos para el municipio, transportistas, vidrieros, marmolistas, azulejeros, es importante el segmento de la construcción para dinamizar la economía de los pueblos, les comparto este video, aquí hay un árbol de capulí muy bonito, muy bonito el árbol de capulí que también por años está en esta propiedad, así es mis estimados amigos y amigas, que maravilla ese gran pulmón, ese gran pulmón verde al fondo de eucalipto sembrado hace más de 40 años, y que aportunadamente no se ha talado, siembren árboles amigos, reciclen todo lo que puedan, practiquen la oración y el ayuno intermitente para que puedan crecer por dentro, no es sólo cuestión de crecer en las cuentas bancarias o en los títulos académicos, intentemos crecer por dentro, y les paso un dato, las montañas antes eran consideradas sagradas, en los tiempos antiguos de los egipcios, de los mayas, de los quichuas, de los chachapoyas, de los incas, porque no nos damos cuenta que las montañas al toparse con las nubes hidratan la flora, los árboles y consecuentemente se generan los ojos de agua y las vertientes de agua, además ahí es donde chocan los fuertes vientos y al menos aquí en Ecuador que es altamente montañoso, no hay presencia de huracanes, ni de tifones, ni ese tipo de desgracias que hay en los países donde hay pocas, pocas montañas, así es que les invito a visitar las montañas, a salir de la ciudad, a valorar nuestro precioso país de Anelos, que somos ecuatorianos, un pequeñito país al norte de Sudamérica hacia el Pacífico, con todos los climas del mundo, con más de 20 nacionalidades y etnias, y que ahí pues la luchamos, en un país en donde hay mezcla de etnias, de religiosidad, de culturas, de puntos de vista políticos, económicos, sociales, culturales, religiosos, así es Ecuador, multicultural, multietnico, un Ecuador diverso, bienvenidos amigos, larga vida a todos, excelente 2023, en tus oraciones, pidamos, pido, y pidamos todos juntos, por salud y por vida, por salud y por vida, porque lo demás lo conseguimos en el camino, felicidades, un abrazo. y y y y Gracias por ver el video. 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 Gracias.